Buenas, buenas tardes, estamos ubicados en la colonia de Nostiano Carranza, es la calle 7 Poniente, donde hace unos momentos sujetos armados ejecutaron a, presuntamente ejecutaron a uno de los propietarios de estas grúas, grúas elite, se había dado primeramente el reporte que había sido lesionado por arma de fuego, sin embargo en estos momentos se empiezan a confirmar que al parecer ya falleció, hasta el momento no se tienen mayores datos de los agresores, ni tampoco si hay personas detenidas, lo que si están confirmando es la ejecución de este joven empresario. Cabe mencionar que estas grúas pues ya tenían rato de estar trabajando en Tehuacán y eran dirigidas por este joven empresario al cual pues refieren que fue ejecutado por sujetos armados y en estos momentos pues empieza el acordonamiento ya que pues van a realizar las diligencias correspondientes. Bueno, en unos momentos más estaremos haciendo una impresión de la información en tanto pues nosotros nos tenemos que replegar por el acordonamiento que están colocando las autoridades ya que van a hacer una inspección ocular y bueno vamos a respetar este acordonamiento. Es la información con la que se cuenta en el hogar de los hechos, es la ejecución de de uno de los propietarios y bueno en unos momentos más estaremos haciendo la ampliación de esta situación en el cual pues refieren que es el propietario de las grúas quien fue privado de su existencia. Vuelvo a repetir para quien se está recién conectando, hace un momento se registró una fuerte movilización en toda esta zona debido a que refieren que sujetos armados dispararon en contra de una persona, presuntamente esta persona pues se encontraba lesionada, sin embargo tras el arribo de los paramédicos reportan que ya no cuenta con signos vitales. Los trabajadores no dan crédito a lo sucedido, una pérdida lamentable ya que pues al parecer se trata del propietario de estas grúas. Este joven era... licenciado en mercadotecnia por la... egresado en una conocida universidad aquí de Tehuacán y también era propietario de estas grúas elite y bueno informarle ya en estos momentos que esta zona está haciendo acordonada. En unos momentos más haremos una ampliación de estos hechos.